Gracias Jehová Gracias Jehová por el día y la noche Por amarnos sin reproche Por apartarnos del mar Gracias mi Jesús Por el regalo de la vida que nos das Nos deleitamos ante tu presencia mi amado Y hoy con una pasión musical vida nueva Te brindamos nuestra adoración Gracias Jehová por la luz de cada día Por traernos alegría y felicidad Gracias Jehová por el día y la noche Por amarnos sin reproche Por apartarnos del mar Postrados ante ti Jehová Viviendo tu palabra Cantándote alabanza Porque eres Nuestro único salvador Salvador Postrados ante ti Jehová Viviendo tu palabra Viviendo tu palabra Cantándote alabanza Porque eres Porque eres Nuestro único salvador Salvador Ay Señor Tú eres el único salvador Amor y libertador A nadie temeremos en este mundo Hoy nos humillamos en este mundo Hoy nos humillamos ante tu presencia Porque de rodillas somos más que vencedor Aleluya Aleluya Gracias Jehová Por la lluvia que ha caído Por el sol que ha salido Por amarnos sin reproche Por amarnos siempre así Por amarnos siempre así Postrados ante ti Jehová Viviendo tu palabra Cantándote alabanza Porque pregnant a mi cuerpo Nuestro único salvador Nuestro único salvador Nuestro único salvador Nuestro único salvador Postrados ante ti Jehová Miriendo tuave Salabras, cantándote alabanza, porque eres nuestro único salvador. Oh, hermano que me escuchas, que estás pasando por tormentas, aferrase en la promesa del Señor. Así como el día tuvo su noche, la noche también tendrá su día. Te lo dice, vida nueva.